Quería aclarar, yo un reportero ahí me pregunta, oye ahora si voy a ser campeón, no modo que le diga que no, dije, pues si, si voy a ser campeón, se malinterpretó con los de Tigres, con los de Pumas, le tengo cariño a esa afición, pero en mi cabeza siempre estaba ser campeón con el equipo que juega, soy un jugador que se entrega, y en Tigres lo logré, creo que me enamoré de esta institución, de la directiva, del cuerpo técnico, de mis compañeros que son unas increíbles personas, unos grandes ganadores, y hoy se vio reflejado eso.